como si hoy no va a venir si si hasta mañana si ya les digo y el delante sillón lo puso para acá no es que ya también se ocupa si su privacidad por eso es de que lo lo recorre ya ves que José también cuando anda tomado anda para ahí para acá si no, yo digo yo no que sea temprano mira mira ¿dónde está, Brittany? hola, niña ¿cómo le hiciste? bien ¿y vas a ir a jugar fútbol o qué, José? pues ya, ya fui a jugar ¿fuiste a jugar fútbol? sí ¿alguna demostración que sabes hacer con el balón? ¿el balón? aquí o allá aquí, allá puede haber ¿qué se me quiere el futbolista, José? José José ¿quién te viera? ¿quién te viera? ¿quién te viera? ¡Suscríbete!